¡Hola, hola, hola! Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Go! Oye mi hermano, infórmate con Liu Despierta Cuba, despierta Cuba ya ¡Suscríbete! Despierta Cuba, despierta Cuba ya ¡Oye chico, despiértate! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que mira todos! ¡Comparte! Oye mi hermano, infórmate con Liu, infórmate La que te mira a los ojos y te dice la verdad La que defiende a lo oprimido y salga a lo escondido lo prohibido ¡Ya, ja, ja, ja! Liu Santi Esteban La polémica, la energética Enemiga de la censura ¡Ya, ja, ja, ja! Liu Santi Esteban La luchadora, trabajadora Que no te cuenta cuentos La que denuncia las injusticias y te trae la realidad La que no quiere que pases hambre ni que te caigan a palos La que desea que te emancipes y que tengas libre opinión La que no cree en las coyunturas La que denuncia lo mal hecho Esa es Liu la que te grita con fuerza ¡Despierta! ¡Oye mi hermano! ¡Despierta, Cuba! Pa' que tú miras, Cuba Visión Si ahí no hay información ¡Despierta, Cuba! ¡Oye! ¡Un Paco! ¡Cuba decide! ¡Despierta, Cuba! ¡Dama de blanco! ¡Y Liu! ¡Al frente informando! ¡Despierta, Cuba! ¡Liu! ¡Las corresponsales de guerra cubana! ¡Despierta, Cuba! ¡Esa muchacha, señores, dice lo que le dan la gana! ¡Despierta, Cuba! ¡Oye! ¡No te metas con esa cubana! ¡Despierta, Cuba! ¡Que te metes por la cabeza con una palangana! ¡Despierta, Cuba! ¡Libertad de información! ¡Liu, Santiago! ¡Despierta, Cuba! ¡Despierta, Cuba! ¡Despierta, cubano que está dormido! ¡Ven! ¡A la mujer de ese siglo no le teme al cambio! ¡Lucha con lo que quiere! ¡Y la transformación la hace fuerte! ¡Despierta, Cuba! ¡Despierta, Cuba! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está mi gente bella? Buenas tardes por la tarde. Esto es Despierta Cuba, yo soy Liu Santi Esteban y los invito como siempre a que me sigan en todas mis plataformas, en todas mis redes sociales. Hoy la cosa está caliente, ¿no? Lo siguiente, hay un alto funcionario de los Estados Unidos que ha anunciado que Estados Unidos y la administración del presidente Trump están considerando un bloqueo naval a Venezuela. Las consecuencias de esto serían muchas, vamos a estar conversando sobre eso y vamos a estar conversando sobre lo que quieren los candidatos demócratas, lo que proponen porque a veces escuchamos muchas cosas y nos vamos porque este nos gusta, el otro me cae mejor o es más bonito o es más bonita y yo quiero que hagamos eso porque todos sabemos lo que ha hecho el presidente Trump, lo que quiere hacer el presidente Trump y la postura de la administración con respecto a Latinoamérica y de los emigrantes y yo vi un video que cortaba en varios pedazos que hizo La Voz de América donde dice resumido qué quiere cada candidato del partido demócrata, que es al final el que no está decidido porque el candidato republicano será el presidente Trump y hay un resumen que les traigo de lo que piensa cada candidato hacer con respecto a los problemas de emigración y de América Latina, o sea qué van a hacer con el tema de los emigrantes, con la frontera y qué van a hacer con respecto a Cuba y a Venezuela. Tengo eso y yo pienso que es muy importante porque veo gente inteligente, gente que yo admiro en otros aspectos profesionales o personales y que están pensando en votar por Bernie Sanders, lo cual es realmente preocupante, muy peligroso desde mi punto de vista y piensan que con tal de sacar a Trump vale cualquiera. Y primeramente no vale cualquiera y segundo va a ser muy difícil que saquen a Trump, pero con un Bernie Sanders no van a sacar a Trump. Eso está más que comprobado. De todas formas, yo les traigo aquí qué piensa cada candidato hacer con respecto a los emigrantes y los países de Latinoamérica. Después vamos a ver eso del bloqueo naval porque eso es algo bien serio, más la amenaza que ha hecho ayer Mike Pompeo al régimen de Canel en esa carta abierta a Bruno Rodríguez. Vamos a conversar sobre eso también y por supuesto sobre el tuitazo que se va a hacer con Yo soy el que acusa de José Daniel Ferrer. Vamos a empezar con lo de los candidatos porque eso es algo que realmente me tiene muy preocupada. Me tiene muy preocupada y tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos... Sí, yo vi algo de eso de la bola de esa, Bobby, pero no, no, eso no va a pasar. Ahora hablamos sobre eso, pero vamos a ver lo que piensan los candidatos demócratas. Los primeros dos que tengo son John Biden, que es el que era vicepresidente de Obama, y Bernie Sanders. Miren lo que ellos piensan, lo que están proponiendo si llegan a ser presidente, si llegan al poder en los Estados Unidos. Cada vez tenemos más cerca las elecciones presidenciales de 2020 y poco a poco los candidatos demócratas favoritos se van haciendo más visibles. Aquí les traigo algunos de ellos y lo que cada uno propone sobre inmigración y América Latina. El ex vicepresidente de la administración Obama propone dirigir recursos federales a esfuerzos inteligentes de vigilancia fronteriza para así mejorar el escrutinio en los puertos de entrada. Está a favor de proveer salud pública a los migrantes sin importar su estatus migratorio. Propone darle la ciudadanía a los receptores del programa DACA, restaurar el TPS y crear una ruta hacia la ciudadanía para los migrantes indocumentados. En cuanto a Venezuela, Biden propone darle el TPS a los venezolanos, es crítico de la política de la administración Trump, apoya al gobierno interino de Juan Guaidó, el aumento de las sanciones y que se le incremente la ayuda humanitaria, no solo para Venezuela, sino para aquellos países que acogen a migrantes venezolanos. Finalmente, considera que Estados Unidos debe buscar una salida negociada que lleve a unas elecciones libres. El senador por el estado de Vermont propone despenalizar los cruces de la frontera, persecución criminal solo a quienes sean una amenaza a la seguridad, parar la construcción del muro e invertir en tecnología para luchar contra el tráfico de drogas y el tráfico humano, proveer salud a los migrantes sin importar su estatus migratorio, mantener y extender el TPS, darle la ciudadanía a los recipientes de DACA y a migrantes indocumentados, incluyendo aquellos que hayan cometido ofensas criminales leves. Sanders apoya el TPS para los venezolanos, dice que las sanciones petroleras tienen efectos negativos para todos los ciudadanos. No considera a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, apoya nuevas elecciones en ese país que sean libres y justas con supervisión internacional, propone incrementar el presupuesto de ayuda a los países del Triángulo Norte y está en contra de una intervención militar. Señores, señores, qué peligro, qué peligro. John Biden, que es un fantasma, que además ha caído en la rueda del Me Too demócrata, porque dicen que es muy manosea mucho a las mujeres, a las niñas, a los niños, en fin, horrible. Bueno, John Biden propone que sí hay que vigilar la frontera, que sí hay que impedir el paso de migrantes ilegales por la frontera. Propone al mismo tiempo salud gratuita para los ilegales y ciudadanía para los DACA y los ilegales. Para los que no están muy al tanto, los DACA son aquellos hijos, son los dreamers de Obama. Me parece que son los hijos de indocumentados que han nacido aquí en los Estados Unidos y que como no se otorga ciudadanía por nacimiento, pues no tienen ciudadanía. Pero también propone la ciudadanía para los ilegales. Esto es algo preocupante porque esto es algo que proponen prácticamente todos los candidatos demócratas, incluyendo, por supuesto, Bernie Sanders. Bernie Sanders se lleva la palma porque Bernie Sanders propone varias cosas bien fuertes con respecto a Latinoamérica y a la migración. O sea, no vamos a mirar lo que él propone para economía o para cambiar el sistema político porque él quiere hacer una revolución como la de Castro. En fin, no vamos a ir a ese punto. En el punto sencillo de que él dice que hay que abrir la frontera. Esto es algo que dicen todos o casi todos los candidatos demócratas, excepto Biden. Y después vamos a ver quién también se opone. Pero esto es un punto que va a tener Elizabeth Warren, que va a tener el candidato Pete, creo que se llama. Incluso creo que Bloomer sí, Pete también lo tiene y Bloomer me parece que también. No estoy segura, pero me parece que también. En fin, casi todos defienden eso de abrir las fronteras. Y abrir la frontera de México para los ilegales puede sonar muy lindo para mucha gente que tiene familia en la frontera ahora mismo, ¿verdad? Y puede sonar muy lindo para mucha gente que quiere pasar la frontera. Y es una cosa maravillosa. Ay, te imaginas que abran la frontera y todo el mundo pase por ahí para allá y además te dan salud gratis y te dan la ciudadanía, los ilegales. O sea, señor mío, vamos a escuchar. Eso suena bello. Eso es bello. A ver, el corazón te dice, ay, qué maravilla. ¿Tú te imaginas eso? Que todo el que pase por esa frontera le den ciudadanía y le den el copón divino. Eso sería maravilloso. Bueno, eso sería maravilloso para el que pase le dan la ciudadanía. ¿Verdad? Hasta un momento determinado. Porque tú sabes lo que va a pasar cuando aquí dentro se le dé ciudadanía a los indocumentados y en la frontera no haya vigilancia, lo que va a pasar es que al día siguiente vamos a tener 7 millones de indocumentados en la frontera. Va a ser una invasión. ¿Ustedes vieron la caravana? Eso es un efecto, lo que se dice, lo que se llama, lo que los expertos dicen que es un efecto llamada. Eso es lo que va a provocar. Es que haya una caravana de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Colombia, de Venezuela. O sea, eso va a ser el caos. El caos no. Lo siguiente. Eso suena bello, pero sería un caos. Un caos en la frontera, un caos, una carga pública para todos los estados. Además de que obviamente traería, aumentaría los niveles de delincuencia. No porque toda la gente que quiera venir son delincuentes, sino porque obviamente los delincuentes, los narcotraficantes se van a aprovechar de eso. O sea, eso es algo que es sumamente peligroso. Y más cuando se hace combinado con algo que proponen todos los candidatos, que es darle ciudadanía a todos los ilegales. Incluso Bernie Sanders dice que habría que darle ciudadanía a los ilegales que hayan cometido delito. Que hayan cometido delito. O sea, es la hecatombe. Es para destruir Estados Unidos. O sea, eso puede sonar bello. Y a mí me encantaría que toda mi familia pudiera sentarse en la frontera y pasar y coger ciudadanía. Ay, qué lindo, qué lindo. Pero Estados Unidos se acabó. Como lo conocemos, se acabó. Porque no hay economía que aguante, ni sistema social que aguante. Salud gratuita para todos los ilegales, que en este país hay 20 millones o más. Ciudadanía para todos los ilegales, que estamos hablando de 20 millones más 20 millones que se van a parar en la frontera. y ya. Se acabó. Estados Unidos. Se acabó. O sea, el caos sería total. Total y absoluto. Vamos a ver qué quieren Elizabeth Warren y Bloomer, el millonario que fue alcalde de Nueva York, un hombre bien querido en Nueva York, y que se está proponiendo también. ¿Qué proponen en materia? Fíjense que esto es solamente materia de migración y Venezuela y Cuba. Por supuesto, Bernie Sanders que ha dicho que ama Cuba, que ama Fidel Castro. Se atrevió a decir en 60 minutos ayer o antier que Castro había hecho algo muy bueno, había hecho cosas buenas, entre ellas la campaña de alfabetización. Sin decir que esa campaña de alfabetización fue para la doctrina. Era todo el mundo y para expandir la propaganda comunista y comerle el coco a todo el mundo. Sin pensar en todo el daño que se hizo porque se mandaron adolescentes solos a las montañas. Los separó de sus casas. En fin, el daño antropológico empezó ahí mismo, ahí mismo, en 1959. ¿Ok? Entonces Sanders dijo eso a una pregunta que le hizo el periodista que le dice, bueno, usted dijo que Castro había sido un hombre muy inteligente y que el socialismo en Cuba no era malo y que era un ejemplo a seguir. Usted se arrepiente de esas palabras. Y él le dijo, bueno, yo siempre he criticado los regímenes totalitarios, pero... No, autoritarios. Autoritarios, pero la alfabetización estuvo muy bien. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? Eso ha levantado todas las alarmas. Que un hombre que está queriendo, pretendiendo ser, por favor compartan, que está pretendiendo ser presidente de los Estados Unidos, la potencia número uno del mundo, sería el sueño dorado de los comunistas. Sería la destrucción de los Estados Unidos. Yo quiero llamar a capítulo 2 a mis amistades porque tengo algunas personas que he visto que además son muy inteligentes, son gente decente, son gente buena, que están pensando en votar a Bernie Sanders. Y es un peligro, un peligro serio, que no es paranoia de los cubanos, no es paranoia de los venezolanos, de los trompistas, no es paranoia. Es una realidad. El tipo viene muy peligroso, muy peligroso, y bajo ningún concepto se puede poner en la Casa Blanca ese hombre. Vamos a ver lo que proponen Elizabeth Warren y Bloomer. Y Bloomer lo tengo acá. No apoya la construcción de más millas del muro fronterizo. En cambio, prefieren... Espera, espera. Vamos a ponerlo otra vez. Warren propone un camino hacia la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y migrantes indocumentados, proveer salud a los migrantes sin importar su estatus migratorio, despenalizar los cruces de la frontera y no apoya la construcción de más millas del muro fronterizo. En cambio, prefiere enfocar los esfuerzos en prevenir el tráfico de drogas y de personas. En cuanto a Venezuela y Latinoamérica, Warren está en contra de una intervención militar, considera que Maduro robó las elecciones de 2018 y que es un dictador. Opina que Estados Unidos debería usar las herramientas democráticas y sanciones para así buscar una salida negociada y unas elecciones libres. Propone darles el TPS a los venezolanos y aumentar la ayuda humanitaria hacia Venezuela y países que acogen a refugiados. El multimillonario exalcalde propone parar la construcción del muro, invertir en medidas inteligentes de seguridad y modernizar los puertos de entrada. Asimismo, un camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA, migrantes indocumentados y beneficiarios de TPS. En cuanto a Venezuela, Bloomberg apoya al gobierno interino de Juan Guaidó. Considera que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro es un régimen que ha gobernado el país con despotismo y propone aumentar el presupuesto de ayuda hacia países del Triángulo Norte. A ver, aquí se me quedó decir de Bernie, una cosa importante, es que Bernie no reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tomen nota. Bernie no reconoce a Juan Guaidó. Está en contra de las sanciones petroleras a Venezuela. Está contra la intervención militar en Venezuela. ¿Ok? Tomen nota, venezolanos. Voy con Warren. Warren, que es una mujer que en algún momento en las elecciones pasadas tuvo una especie de seguidores, tuvo bastantes seguidores, aunque claro, Hillary Clinton tenía la mayor cantidad de seguidores. Hay algo de Elizabeth que había gustado a muchos demócratas y que estaban apostando por ella, pero lamentablemente no salió. ¿Qué pasa? Que después de esa, en esa elección empiezan a salir cosas. Y Elizabeth Warren, por ejemplo, es una mujer que estuvo en Harvard. Ella estudió en Harvard. ¿Y cómo entró Elizabeth Warren a estudiar a Harvard? Bueno, pues entró con una beca. Ella estudió de gratis en Harvard. Porque aquí en Estados Unidos, Harvard es la universidad más cara, más prestigiosa, más importante, donde van todos los hijos de los millonarios, los presidentes, de todo el mundo entero, todo el mundo va a Harvard. ¿Ok? Todos los abogados importantes o que quieren salir de su carrera con un nombre A, van a Harvard. Y ella estudió gratis ahí, porque eso es posible en el imperialismo, a pesar de todo lo que dicen, es posible. ¿Y ustedes saben por qué estudió ella gratis en Harvard? Porque ella aplicó a Harvard como nativa americana. Sí, como india americana, como navaja. Porque ella tiene un 3, 0,3, 0,3, 22, 44% de india navaja, o no sé, o mikosuki. Y entró descaradamente a Harvard, gratuitamente por la cuota de una india americana. Miren la cara. No se lo olviden, la cara. La señora Warren quiere ciudadanía para todos los ilegales y para todos los DACA. ¿Ok? La ciudadanía para los DACA es algo que yo pienso que se puede valorar. De hecho, Trump ha estado de acuerdo en darle la ciudadanía a los DACA, que son los dreamers, que son los hijos de emigrantes ilegales, que entraron ilegalmente, que viven ilegalmente todavía hoy en los Estados Unidos, después de 20 años, y tienen hijos que son residentes legales. Porque hasta cierto punto, ¿no? Tienen todo tipo de... Han estudiado en la universidad, en el college y todo, solamente que no tienen ciudadanía. Y Trump ha estado en posición de darle la ciudadanía y de hacer una reforma para los dreamers a cambio de que se construya el muro, de que le dieran presupuesto en el Congreso para construir el muro. ¿Qué hicieron los demócratas? Decirle que no a Trump. Votaron en contra de esa propuesta. Entonces, ahora, te das cuenta por qué votaron en contra. Porque no les importan los DACA, no les importan los dreamers, no les importan los emigrantes. Lo único que les importa es tener eso hoy en su programa electoral. Eso es lo único que les importa. Y por eso, y además, ellos no podían, bajo ningún concepto, dejar que Trump, un presidente republicano, el peor de los peores, el peganos, fuera el que diera la ciudadanía a los DACA, ¿entiendes? A los dreamers. Eso tenía que haber sido con Obama. Obama, que tuvo cuatro años de mayoría demócrata en el Congreso, no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no les da la gana. Porque prefieren tenerlo como una promesa antes de tenerlo como un hecho. Eso es la realidad. Porque si en realidad les importaran los dreamers y los DACA y toda esa gente, hubieran firmado el muro a cambio de esa ciudadanía. Pero no quisieron hacerlo. Por tanto, no les importa. No les creo. ¿Qué más dice Warren? Por supuesto, abrir las fronteras. Abrir las fronteras, que todo el mundo pase, parar el muro. Y además, dice que prevención de drogas. Y en vez de construir el muro, dedicar el dinero, que no le han dedicado al muro, porque nadie le ha dedicado dinero al muro. Trump ha tenido que sacarlo abajo de la manga de otros presupuestos. Y además, se han tenido que hacer hasta donaciones privadas. Pues, ella dice que ella va a coger eso, esos esfuerzos para combatir las drogas. El tráfico de drogas y el tráfico humano. ¿Cómo van a hacer eso, mi vida? Creo que también dijo eso Biden. No Biden, no Bernie. Pero, ¿cómo van a combatir el tráfico humano y el tráfico de drogas si la frontera está abierta? Díganme algo. Si la frontera está abierta, no vigilada, no penalizado, cruzar ilegalmente, no te persiguen, te doy salud gratis, te doy ciudadanía. Señor mío, toda Latinoamérica va a estar en la frontera. Y todos los narcos van a estar en la frontera, pasando como mamás infelices, con el estómago lleno de drogas. Es así lo que va a pasar. Es eso. Es muy bello. El socialismo y el comunismo prometen cosas así. Muy, muy lindas. Muy bellas. Que todo el mundo le dice ¡Oh, Dios mío! Media Cuba pasando por la frontera con ciudadanía. Pero la realidad es que eso va a ser un caos, un infierno. Un infierno y además la droga rampante, los delincuentes rampantes. eso va a ser el desastre humano. Lo siguiente. Plumer, el multimillonario, dice que no quiere muro, que sí le quiere dar ciudadanía a los dreamers y a los ilegales. Es lo que repito, sería un efecto llamada al día siguiente. Media Latinoamérica va a estar en la frontera. Y por lo menos apoya a Guaidó. Por lo menos apoya a Guaidó. Me quedan dos más. El señor Pitt y el apellido es imposible. Que puede ser este era Bloomer. Que hablé de él brevemente porque realmente no tiene ni pena ni gloria. Proponen lo mismo que los demás. Y falta este muchacho. Y otra señora más. Pitt. El apellido no me lo sé muy bien. Es difícil de pronunciar. Es difícil. Pitt. Lo tengo aquí. Pitt Butich. Butichí. No sé. Burillí. No sé cómo se pronuncia. Pitt es un candidato muy atípico porque es un candidato abiertamente gay. Es un candidato sin embargo que a pesar de eso no propone nada que tenga mucho que ver con la comunidad pero sí propone lo mismo. Con lo mismo. La única cosa es que que creo que apoya a Guaidó y está a favor de terminar con el régimen de Maduro. Me parece que eso es lo único bueno que tiene en materia de emigración y de... Vamos a escucharlo. El exalcalde de South Bend en el estado de Indiana es veterano militar y el único aspirante abiertamente homosexual. Burillí está en contra de despenalizar los cruces de la frontera. Propone un camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y los migrantes indocumentados restaurar el TPS, parar la construcción del muro fronterizo e invertir en tecnología. Además, tiene como prioridad la aplicación de la ley para quienes hayan cometido delitos graves. El exalcalde apoya al gobierno interino de Juan Guaidó, considera que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro es un régimen que no tiene legitimidad para gobernar. Aboga por una transición pacífica del poder en Venezuela seguida de elecciones libres y justas llevadas a cabo por el gobierno interino y está a favor de las sanciones a funcionarios del gobierno pero considera que las sanciones económicas generales perjudican a los venezolanos. Bueno, este muchacho pues lamentablemente tiene la misma retórica que el resto de la gente. O sea, es antifrontera, quiere abrir las fronteras, darle ciudadanía a los dreamers y darle ciudadanía a los ilegales. O sea, ese efecto, esa combinación que tienen prácticamente todos de ciudadanía a los ilegales más abrir la frontera es el fin y está en contra de las sanciones, eso es otra cosa loca, está contra las sanciones a Estados Unidos, a Venezuela, de Estados Unidos a Venezuela pero al mismo tiempo piensa que hay que ayudar a Venezuela a que pasen unas elecciones y que él sea el gobierno de Guaidó el que organice esas elecciones. Pero ¿cómo, mi amor? Si no quieres hacer sanciones, si no quieres intervención militar, si no quieres hacer nada como del cielo va a caer la asociación. no, del cielo no va a caer la solución. Tengo, ay, la de la señora no lo, no te puedo creer, yo creo, déjame ponerlo porque yo lo descargué, el de la señora es, yo no puse el de la señora, qué pena porque, bueno, pero sí tengo su foto, sí tengo su foto por lo menos, la foto de la señora es esta. Esta señora se llama, se llama, te digo, Dios mío de mi vida, espérate, espera un momentico, ella se llama, lo tengo acá, un momento, tiene un nombre como, como ruso, ¿no? tiene un nombre, el apellido, el apellido es como ruso, ella, ¿alguien me puede ayudar con ese nombre, caballero? Bueno, esta mujer, que es la más sensata, es la que nadie conoce, ni siquiera me acuerdo del nombre, ni siquiera me acuerdo del nombre de la señora, a ver, alguien que me ayude, por favor, por favor, con el nombre de esta mujer, a ver, esta mujer, está de acuerdo con que se construya el muro, si va acompañado de, eh, una reforma migratoria que abra un camino de ciudadanía para los ilegales, hasta ahí, yo pienso que esta es la más sensata, aunque es obvio que no va a coger ni para el chicle, pero yo pienso que es la más sensata porque, si, por lo menos, cierra una posibilidad, ¿no? Es decir, ok, construimos el muro, reforzamos la frontera y damos la ciudadanía a los ilegales que hayan aquí 20 años viviendo y no tienen, eh, y no tienen eh, estatus legal. Eso a mí me parece más sensato porque, obviamente, cuando tú tienes un, un 20 millones de personas que están, están ilegales, pues, obviamente, tú tienes que hacer algo con esas personas, pero tienes que tener mucho cuidado porque si le das, eh, la ciudadanía, pues, puedes atraer a millones de personas más. Entonces, reforzar la frontera sería una buena opción. Bueno, me faltó el nombre de ella. Ivanovka, Machi, no. Ivanovka, no. No. No, 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 espérate. Los cinco aspirantes demócratas, deja ver que los tengo acá. Los tengo acá. Amy, Amy Klobuchar. Yo hubiera jurado que bajé las propuestas de ella, pero bueno, no las tengo aquí. Dice, la principal senadora de Minnesota es la única candidata fuera del top 4 que tiene una oportunidad realista de ganar en Iowa en este momento. Klobuchar tuvo una serie de debates exitosos en diciembre. Ella también tiene uno de los mejores casos de elegibilidad para trabajar en él y sin embargo, Klobuchar no va a ninguna parte en las encuestas nacionales, tiene pocos avales, la única que es sensata, más o menos, no tiene ningún tipo de... Nadie, nadie va a votar por ella porque así son, así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos que cuando no conocemos es muy lindo hablar de socialismo cuando no sabes realmente a lo que te enfrentas. Vamos a ver un momentico qué dicen ustedes y voy para el bloqueo naval a Venezuela. ¿Ok? Vamos al bloqueo naval de Venezuela un momentico. José Kyuri, ¿cómo estás? Pablo Zavala, ¿cómo estás? Yaya, saluditos. Alberto Relova dice, si eso pasaría, yo no emigro más y me quitaría la vida si eso llega a pasar. Ay, no digas eso ni en broma. Nana Poliacoa dice, por esa frontera abierta es que Miami se llenó de comunistas asquerosos que fueron represores en la isla. René Ramos, ¿cómo estás? Dice, exacto. Nana dice, con las diferencias que existen entre socialismo y comunismo solo marcan una línea de tiempo, empieza un socialismo y termina en comunismo, estamos claros. Ella es india mi cosilén, dice René Ramos. Con respecto a Elizabeth Warren. Julio Villar, ¿cómo estás? Niurka García, Alicia Barrera, ¿cómo estás, mami? Ya dice, los demócratas están muy mal y no quiero generalizar, pero es preocupante la posición que han tomado de socialistas y comunistas, totalmente, muy preocupante. Nana dice, por Dios, ese hombre no puede tomar el poder de Estados Unidos, una potencia mundial bajo semejantes ideales, eso no puede pasar. Anolema, mami, besitos. Rafael, ¿cómo estás? Digna Balcuna, dice, si este país se torna socialista y comunista, ¿para dónde vamos? ¿Sería nuestro próximo éxodo? ¿Para dónde vamos? Para ninguna parte, para ninguna parte. Oh, Tania Bruguera, mi amor, mi amor, de verdad que gracias por estar mirando este programa porque es, lo estoy haciendo pensando en ti. Tengo que confesarte esto, que este programa yo lo estoy haciendo por gente como tú, que yo amo, que yo admiro, que yo, y que sé que son demócratas para que vean lo que están proponiendo los candidatos. Liu, bájale un chin a esa luz. Ay, no puedo, hijo, mira, las bajé para abajo para que, pero no puedo, para que alumbraran menos, por lo menos las tengo aquí en el rostro. Alberto dice, Liu, ¿para cuándo es que son las elecciones noviembre de 2020? Esteban Rodríguez, ¿cómo estás? Hernán Villarroel dice, el socialismo siempre ha sido una M desde que la palabra salió a nuestra educación. Así mismo es. Eric dice, el socialismo es el primer paso hacia el comunismo. Maylin, ¿cómo estás? En fin, vamos a el bloqueo naval a Venezuela. Ha salido un titular de ABC que dice, Estados Unidos considera un bloqueo naval de Venezuela con el respaldo de sus socios en Iberoamérica. Hay un alto funcionario del Consejo de Estado, del Consejo de Estado, del Departamento de Estado que se ha comunicado, que ha tenido una reunión con un grupo muy pequeño de periodistas, entre ellos, un periodista de ABC que ha hecho un artículo con los detalles de esa reunión donde este alto funcionario del Departamento de Estado o del gobierno de los Estados Unidos no aclaran, ha asegurado que los países latinoamericanos y los líderes latinoamericanos que hace un año atrás estuvieron en desacuerdo con una intervención militar o una operación militar que pudiera hacer este bloqueo a Venezuela, pues que hoy en día están de acuerdo. Y están diciéndole al presidente Trump que él tenía razón cuando les propuso una operación militar y que ellos rechazaron y que en efecto no han podido solucionar el problema de la crisis con Venezuela que pensaron que pacíficamente iban a poder solucionar. El resultado es que más de 5 millones de venezolanos han emigrado a países como Colombia y Brasil que están colindantes con Venezuela y por tanto la crisis en esos países se ha agravado, porque ya que ellos tienen problemas con su propia gente imagínense 5 millones de personas que necesitan de todo y que además se adaptan entre los cuales también hay delincuentes, también hay gente, hay narcotraficantes, infiltrados comunistas, gente muy buena, gente maravillosa, pero hay de todo. Y entonces eso obviamente ha creado un caos en Latinoamérica, está agravando las situaciones de los países. En este artículo el periodista de ABC asegura que Estados Unidos está sopesando la idea de hacer un bloqueo naval a Venezuela. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos hiciera un bloqueo naval a Venezuela? ¿Cuánto duraría el gobierno venezolano? Pero más aún, ¿cuánto duraría el cubano? ¿Cuánto durarían esas dictaduras si se les aplica un bloqueo real naval? Ubíquense en la situación en que ahora mismo Cuba le había pedido a Maduro que aumentara los envíos de petróleo. ¿Por qué Cuba había pedido que Maduro aumentara los envíos de petróleo? Bueno, lo había hecho porque ellos no tienen ya entrada de ningún tipo. Se les fastidió lo de Western Union que además, por cierto, ayer entró en vigor que no se puede enviar dinero a Cuba desde ningún país que no sea Estados Unidos a través de la Western Union. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, yo me imagino que la Western Union tiene que haber visto un cambio sustancial en los envíos de terceros países porque al Trump limitar a los envíos personales, o sea, a mil dólares cada tres meses desde los Estados Unidos todas esas empresas fantasmas, todas esas empresas que lavan dinero, que operan con dinero castrista como son agencias de viaje, restaurantes, etcétera, 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 que operan en Estados Unidos con dinero castrista desde hace muchos años, pues han, de repente, no podían mandar los volúmenes de dinero que solían mandar a través de la Western Union a esa Cuba. ¿Qué pasa? Que hay que mandarlo de todas formas porque ese dinero es de los castristas. Entonces, esas ganancias se están obviamente enviando a Panamá, enviando a España, enviando a otros países, a Canadá, para que desde esos países, usando la Western Union, se envíen las remesas. No, sino las ganancias de los negocios ilegales castristas que lavan dinero en los Estados Unidos. Por tanto, estoy más que convencida que la Western Union vio una elevación, una multiplicación de ese dinero mandado a Cuba desde terceros países a partir de la regulación que hace Trump. Y por tanto, saben que están lavando dinero. Saben, y el lavado de dinero es ilegal donde quiera, en cualquier parte del mundo. Por tanto, Western, a partir de ayer, cerró todas sus transacciones con Cuba desde terceros países. Solamente se pueden enviar los dineros desde los Estados Unidos a través de la Western Union. Por tanto, se acabó el lavado de dinero. Se acabó el lavado de dinero. Todos los intereses o todas las ganancias de negocios castristas en los Estados Unidos ya no se pueden enviar a Cuba. A no ser que sea cash con una persona en un avión. Es la única manera en que tienen y eso va a dificultar mucho las cosas y a encarecer, además, el envío. Eso, por un lado. Entonces, ¿qué hicieron? No tienen eso. No tienen dinero, turismo, porque se han restringido los vuelos. El parón les ha hecho mucho daño. Tengo mis informantes, porque yo también tengo mis informantes que me han dicho algo muy importante y es, mi amor, que las agencias de viaje en Miami que se dedican a vender vuelos a Cuba están desesperadas porque no tienen clientela. Díganme algo, les ha bajado mucho, 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 para que después me digan que el parón no funciona porque lo sé de buena tinta. De buena tinta que un ex de Alex me lo contó. Entonces, me lo contaron hoy, precisamente hoy y no tienen dinero del lavado de dinero, no tienen dinero del turismo tampoco, no tienen dinero de nada porque son unos mediocres. Entonces, le dijeron a Venezuela, por favor, aumentame el envío de petróleo para venderlo porque al final eso es lo que hacen. Yo decía, ¿por qué aumenta el envío de petróleo? Y no hay gasolina en las gasolineras, no hay luz, no entiendo nada y no hay gas, yo pienso que no hay petróleo ni para echar a andar el acueducto. Y entonces me doy cuenta es que lo están vendiendo, lo están vendiendo. Si Estados Unidos le mete un bloqueo naval a Maduro, los días de Díaz-Canel están contados, los días de Díaz-Canel acabaron porque entonces no va a salir ni va a entrar ningún barco de Venezuela, lo cual significa que no va a llegar ningún barco de Venezuela a Cuba y la única, uniquísima entrada que le va a quedar a la dictadura se va a acabar. ¿Tú sabes lo que va a durar la dictadura después del bloqueo naval? ¿Cuánto duró la dictadura de Sudáfrica? ¿Tres meses? Fue lo que duró. Tres meses, tres tristes meses. Ay, este verano, este verano va a ser bello. ¿Qué dicen ustedes? El parón divino, dice Ricardo, así mismo. Jairo dice, la dictadura hay que darle con todo. Josué Méndez dice, sí. Juniecky Sánchez dice, Dios te oiga y acaba de dar el bloqueo naval. Lisbeth Mejías dice, que lo pongan ya. Ya, ya dice, el próximo embargo naval. Fuego. Saludos, dice José Martí. Jenice dice, saludos, mi hermano. Fania Abrito dice, bravo, gracias, mami. Alberto Relova dice, bravo. Fania dice, en Canadá también hay grupos así. Lázaro Álvarez dice, saludos, cordiales desde California, gracias. Amy Blouchard, mira, me dijo, Eddie, el cambio es ya, dice José, así mismo. Fania dice, bloqueo naval y se van, eso es real, no van a durar nada. Dice Jairo Hernández, hay que meterles con todo para que se la sientan en la médula, así mismo, así mismo, bloqueo naval con todo. René Ramos dice, ahora sí está en cagados. Sí, ahora sí están cagados. No, no, espérate, espérate, mi amor. Y lo otro es, deja ver si yo tengo aquí, no tengo, ok, ok, no tengo, no tengo. Lo otro es, lo otro, lo más bestial, lo más perro, lo más todo. Ay, no, pero yo lo tengo que poner un segundo, un momentico, porque yo tengo aquí una foto de, de este hombre que yo, que yo, que por favor, por favor, la vida, por favor, por favor, la vida, que lo que metió fue lo que metió. Un momento, un momento. Señor, señor Michael Pompeo, señor Michael Pompeo, lo que metió ayer fue lo que metió. El señor Michael Pompeo, y ya con esto cierro, hizo, ¿qué hizo? Ay, Mikey, Mikey, como yo lo quiero, me encanta Mikey, Mikey, le escribió una carta abierta al señor Bruno Rodríguez, ahora sí están cagados, René. Están cagados, cagados, no, lo siguiente, lo siguiente, me erizo, me erizo, y no llevo al piso, mi amor, le dijo Pompeo en la carta a Canelo, que yo no había entendido bien, yo reporté las noticias y todo, y yo no había caído en la cuenta hasta que vi otra ola, que está acabando con la quinta y con los mangos. Veo a otra ola y me doy cuenta que este hombre le dijo, a Bruno Rodríguez, si tú quieres de verdad cuidar al pueblo, si tú quieres que tu pueblo esté tranquilo, por el bien de tu pueblo, del pueblo de Cuba, suelta a Ferrer, suelta a Ferrer. Señor mío, eso viene caliente, si tú no quieres bloqueo, si tú no quieres intervención, si tú no quieres nada de eso, suelta a Ferrer, suéltalo. Ah, que no, que te vas a hacer el cabrón y no vas a soltar a Ferrer. Ay, qué pena me da contigo. Ay, Brunito, Canelo, el puesto a Finger, qué pena me da con ustedes, qué pena me da, pero llegó el fin, se acabó. El cambio es ya, el cambio es ya, y a partir de hoy, hoy y mañana, se está haciendo tuitazo por la libertad de José Daniel Ferrer, dirigido a Canelo, arroba, Díaz Canel B, en Twitter, a partir de hoy, ya podemos empezar, hasta mañana, que es el juicio, en la mañana, vamos a hacerlo Free Ferrer, y además, con el hashtag, yo soy el que acusa, porque es como si Ferrer, y además, nosotros mismos, somos los que acusamos, no es el Estado cubano, no es el Partido Comunista, no es el puesto a dedo, el que tiene que acusar a Ferrer de nada, que no ha cometido ningún delito, nosotros somos los que acusamos, entonces, vamos a Twitter, a usar este hashtag, yo soy el que acusa, yo soy el que acusa, a Díaz Canel, al Partido Comunista, de crímenes de lesa humanidad, a Raúl Castro, de crímenes de lesa humanidad, de abuso de poder, de abuso con el pueblo cubano, de hambre, de miseria, de corrupción, de narcotráfico, ¡fuera! Fuego con ellos, hoy y mañana, tuitazo, Free Ferrer, hashtag, yo soy el que acusa, y vamos a denunciar por ahí para allá, todos los atropellos, con Ferrer, y con todos los miembros de la oposición, que han sufrido persecución, con todas las injusticias, que se han cometido, en Cuba, señores, mi gente bella, preciosa, los amo, los quiero mucho, el sábado, va a ser apoteósico esto, apoteósico, antes de irme, tienen que ir el sábado, a Miami, el Versailles, a las 2 de la tarde, que va a haber caravana ahí, va a estar la discutadora, y todo el que es alguien en Miami, va para allá, con su carro, su familia, sus niños, las banderas, Trump 2020, oh my God, todo el mundo va a estar ahí, Cuban Great va a estar ahí, eso va a ser apoteósico, todo el mundo, todo el mundo va a estar ahí, en Nueva York, vamos a estar frente a la sede, de las Naciones Unidas, de la oficina de Naciones Unidas, de Cuba, que está en la calle Lexington, Avenue 315, Lexington Avenue, a las 2 de la tarde, por favor, todo el que quiera ir, nos vamos a parar ahí, en apoyo a las medidas de Trump, contra la dictadura cubana, y por la libertad de Cuba, en Madrid, van a estar también, a las 11 y media de la mañana, me parece que van a estar, frente al consulado cubano, busquen el canal de YouTube, de Carlito Madrid, que está convocando, en Kentucky, van a estar también, en varias ciudades, donde quiera que haya un consulado cubano, una embajada, vayamos para ahí, vamos a dar la lata, este sábado, a nivel mundial, contra la dictadura castrista, y apoyando, las restricciones de Trump, contra el régimen de Cuba, me voy, terminé, me dio tiempo a todo, los quiero mucho, mi gente bella, Cuba decide, el cambio es ya, hoy, el 5 de marzo, frente a, la asamblea de los diputados, en Madrid, se va a estar pidiendo también, exigiendo libertad para Ferrer, pero si Dios quiere, mañana, presionamos lo suficiente, para que eso suceda, señores, me voy, me voy, compartan el video, nos vemos, como siempre, lunes a viernes, aquí, en Facebook, y en YouTube, Facebook a las 2 de la tarde, YouTube a las 3 y media, compartan, 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 y recuerden, mi amor, llamar, a la clínica, número 1, de toda la nación, ay, donde está, se me fue, la mujer de ese siglo, no le teme al campo, lucha por lo que quiere, y la transformación, la hace fuerte, My Cosmetic Surgery, cambió mi vida para siempre, My Cosmetic Surgery, la clínica número 1, de toda la nación, y cántalo, para que se te pegue, mi amor, yo tengo la musiquitito, 3 0 5 2 6 4 9 6 36, My Cosmetic Surgery, besitos, libertad, cortinita que me voy, bye, despierta cua, despierta cua ya, suscríbete, despierta cua, despierta cua ya, oye chico, despiértate, mira que ya amaneció, jajajaja,